buenos días un nuevo día en bérgamo italia y nos estamos yendo en tren a milán vamos a disfrutar un poquito en irán vamos a caminar vamos a ver dónde podemos llegar y volveremos después a la noche ahora voy a mostrar un poquito lo que es la estación de bérgamo muy linda esta es la plataforma 2 estamos en la plataforma 2 por subir al tren está hacer bueno y nos vamos a milano central que es la central de trenes y bus de milano en mi parte central y acá estamos a los ganaristas la línea Ya está. Muestro el tren así para Milano. Tiene como dos. Bueno, estamos arriba. Y vayamos a la primera vez. Es un viaje. Acá estamos. Preparándose. Empezamos a andar. Nos vamos de Bergamo a Milano. El tren. ¿Cómo estás? Bien. Así que dentro de 50 kilómetros quedan. Dentro de más o menos 40 minutos estaremos en Milano. Allá vamos. Estamos llegando a la estación central de Milano. Estamos llegando a la estación central de Milano. La estación central de Milano. Vamos a ver. 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 Estamos en la estación central de Milano, donde salen para todos lados, para Roma, para Torino, Frankfurt, esto es enorme. Ahora estamos en otra parte de nuestro sector de la estación. Ya estamos fuera, fuera de la estación de trenes. Aquí en Verona, en la arena de Verona, está el pasar el vuelo. ¡Gracias! Llegamos a Milán y nos vamos a tomar un hermoso, un riquísimo café con un corazón. Y, mi amor, le pusieron no sé qué, es como una flor, una hoja, no sé. Una bucata de atún. Y, mi amor, un... Carlito. Carlito. El famoso Carlito. Está muy frío. Voy a mostrarlo un poquito. Está frío y está lloviendo, pero de acá nos vamos a ir a la Plaza del Duomo y la Escala de Milán. Y vamos a andar por ahí. Y la Catedral de Milán y también al Centro Comercial. Aprovecho. Gracias.